Buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Yo Virtualizador Y hoy, pues siguiendo con lo mismo del otro día Y dado que quiero virtualizar el equipito donde tengo Windows 11 Quiero saber qué velocidad de transferencia de disco Me va a dar lo que tengo en un lado, lo que tengo en el otro Voy a buscar esos cuellos de botella igual que hicimos con los botellos Los cuellos de botella de la red, pero esta vez a nivel de disco Y voy a utilizar el mismo software, voy a utilizar Iperf ¿Y cómo? Pues es muy simple Iperf, en la versión nueva, la versión 3 Permite utilizar algo parecido a lo que podríamos utilizar en Linux con DD Yo le digo, coge, lee de aquí y manda para acá y mandamos a memoria Vamos a ver cuánto tardamos en leer ese origen ¿También se puede hacer escribiendo? Se puede hacer escribiendo, efectivamente, como si fuera un DD Decirle envía y escribe Pues todo esto lo vamos a ver ahora Bien, aquí lo tenemos De nuevo estamos en la misma parejita que ayer Pero hoy no voy a andarme con dos terminal servers Sino que los voy a anidar Estoy conectado al servidor grande de virtualización Y aquí tengo la máquina con Windows 11 cogida por terminal server Aquí pequeñito ¿Vale? Y como veis, pues vuelvo a conectarme por la dirección de autoconfiguración Que esto funciona de maravilla Funciona de maravilla en una red cerrada ¿Vale? No me vais a maninterpretar este concepto Y lo que quiero hacer es Medir la velocidad de transferencia que hay Entre cliente y servidor Con lo cual voy a poner El servidor A escuchar ¿Vale? A escuchar y que lo lea a RAM Pues ahora, escuchando El cliente Le voy a decir Menos C Pues le voy a decir Que se conecte a La 76.145 ¿Vale? Como veis, estoy por la red de giga Estoy por la red máxima Ah, vale Vamos a hacer una cosita Un pequeño experimento ¿Vale? Si yo esto Le añado un menos F Y le digo Que me lo diga No en megabits Sino en megabytes ¿Vale? M mayúscula megabytes Esos 949 megabits Son 113 megabytes Un disco de 500 De 500 gigas Son 470 y tantos mil megabytes Entre 113 Nos arrojaría Pues una tasa de transferencia La que sea ¿Vale? Si estamos midiendo en bits Bits Si estamos midiendo en bytes Bytes ¿Qué más podemos hacer con esto? Vale ¿Cómo voy a sacar de aquí Un fichero? Bueno, pues primero Me voy a crear un fichero Igual que con DD ¿Vale? Con DD Tenemos La posibilidad de crear un fichero vacío ¿Vale? Ese fichero vacío Lo podemos crear en PowerShell ¿Cómo? Pues es muy sencillo Para que veáis que no hay trampa ni cartón Ahí está Esto está vacío Este ficherito es pequeño para mandarlo Voy a crear un fichero Fichero igual a NewJet De SystemIO FileStream El fichero se llama Test.vmdk Create ReadWrite Perfecto Esa es la primitiva de sistema A través del app de Windows Nos va a permitir crear un fichero Vacío Vale Le fijo la longitud El tamaño Quiero que crezca hasta 500 megas Pues ya está Y ahora para escribirlo Porque esto no está escrito todavía ¿Vale? No está escrito Le voy a decir que cierre ese fichero Ese descriptor Y me ha dejado mal Vale Me falta el path El path Perdón Me falta algo muy importante Que es poner la ubicación del fichero Esto es vital Vale Le vamos a decir que Perdón Me he equivocado Me he equivocado Bueno Pues Para ello Para medir la velocidad Voy a crear un fichero Al igual que lo hace DD En Linux O en Unix Aquí voy a crear un fichero vacío ¿Cómo lo haremos? Pues muy sencillo Vamos a invocar A través de PowerShell Las primitivas De 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 la API de Windows Para crear un fichero Pues Fichero igual a NewObject De System Punto Iob Punto FileStream Punto Barra T es Punto Vmdk Punto Perdón Coma Create Coma RedWrite Con esto Definimos una variable en memoria Que nos creara un fichero Con la propiedad Nombre Test Vale No le gusta Punto Barra Bueno Pues tenemos que utilizar El El FQPN El Full Qualified Padname Para decirle Que esto está En esa En esa Dirección Pues nada Ya está Creado Creado Pero Nada más Vale Ahora vamos a darle propiedades Vamos a decirle Que El tamaño mide Perdón Que el fichero mide 500 megas Ya tenemos un fichero de 500 megas Y ahora Vamos a cerrarlo Pues ala Fichero cerrado Ya tenemos un fichero Creado De 500 megas Vacío A saber Lo que habrá Alocado en el Sistema de ficheros Podría ser muy interesante Echar un ojo A ver Que es lo que ha leído Por sectores Pero bueno En teoría Solo basura Restos de ficheros borrados Es un camino Interesante A investigar Pero bueno Ya tenemos ahí El El fichero Vale Que es lo que voy a hacer Pues voy a Lanzar Iperf Contra el servidor Vale Menos F Perdón Menos file Que menos f Es formato Menos file Nombre Test Punto Vmdk Bien Ahí está leyendo Y no hay No hay mucha Diferencia Entre la lectura Desde ssd A memoria Del disco Remoto Que Si lo hago Sin parámetros Si yo esto Si yo esto Lo hago Desde un disco Mecánico Vale Disco mecánico He puesto aquí Un segundo disco Vale Voy a leer Desde De Centos Vale File De dos puntos Barra Centos Centos Stream Vale Me parece Que no está Leyendo Nada Vale Dice La documentación GNU Que lo cambie Por F Mayúscula Vale Ahí está F Minúscula Para Error mío Error de transcripción Lo haré bien En el En el documento Vale Ahí estáis viendo La diferencia Ha enviado El fichero Completo No El fichero No lo ha enviado Completo Vamos a ver Que es lo que ha hecho Ha enviado 473 megas A una velocidad De 772 megabits Por segundo Cuando la velocidad De la línea Es de 949 Quiere decir Que este disco Que tengo ahora mismo Es ligeramente Más lento Que mi red Si lo hago Con El fichero En SSD Menos F Mayúscula 946 Ha enviado Los 500 megas En Prácticamente Una sola ráfaga A ver Cómo ha quedado Esto Ahí está Nuestra ráfaga De 500 megas Que no ha llegado A saturar La interfaz Perfecto Pero eso Es porque Estamos leyendo Contra memoria En el servidor Vale Si yo En el servidor Lo pongo A escribir En un disco mecánico Vale Para que veáis Que no hay Ni trampa Ni cartón Estoy en El path Downloads No hay ningún Fichero Llamado Fichero Ni fichero Basura Ni nada Que se creará Ahora Vamos a ver Cuánto tarda En enviar Primero El test.vmdk Que es lo que hace Que es lo que envía Haya creado El fichero Y está escribiendo En un disco mecánico Vale Como veis La diferencia De los 700 y pico A los 49 Es notable Vale Con lo cual Ya sabemos Que Nuestro disco mecánico En el servidor Es más lento Es más lento Que cualquiera De las lecturas Que podamos hacer Podemos comprobarlo También con el otro disco Con el que está En el USB 3 52, 49 52, 49 51 El disco mecánico Que hay en el servidor Es nuestro punto Más lento Y va a trabajar A una velocidad Estimada De 45 megabits Por segundo Bien Con esto Ya sé Que Virtualizar Esta máquina Que tiene Ocupados 24 gigas Ya sé Lo que tengo que hacer Es Que lo queremos hacer Mucho más sencillo Pues Vamos a enviar Menos F En megabytes Vale Vamos a copiar A una velocidad Media De 5,89 megabytes Con lo cual Cogemos No, no quiero el microsoft store No quiero el microsoft store Quiero la calculadora Donde tengo la calculadora Habíamos dicho Que tengo 24 gigas 24 Por 1024 Para bajarlo A megas Y esto Lo divido Ahora mismo Entre 59 megas Perdón 5,89 megabytes Por segundo 5,89 Me da un total Estimado De 4,172 Segundos Esto ahora Entre 3,600 Segundos Nos da Una hora 15 En una hora Y 8 minutos Una hora 10 minutos Aproximadamente Deberíamos tener Completada La transferencia De esos 24 gigas Vale Si Si Se que parece Muy poco Pero es lo que nos da La velocidad de escritura De la máquina de destino Si Puedo ponerle un ssd No quiero Sinceramente No tengo un disco ssd Que me de Ahora mismo La capacidad Que me está dando El disco mecánico De 7200 revoluciones Que tengo puesto Con esto Que es lo que pretendo Pues con esto Pretendo Calcular el tiempo Que me va a llevar Realizar el vídeo De Cómo virtualizar Esta máquina Porque Voy a sacar Un vídeo Virtualizando En Varios sistemas Este Windows 11 Y me lo voy a llevar A un sx A un VMware Workstation Me lo voy a llevar A un Hyper-V Me lo voy a llevar A donde me deje En los tres casos Lo voy a hacer Contra Un disco mecánico Y simplemente El vídeo Lo aceleraré Así que Sin más Ya habéis visto Cómo se puede utilizar Hyperf Previamente Hemos analizado La red Ahora hemos analizado Los discos Cómo se puede utilizar Hyperf Para ver El rendimiento De una red El rendimiento De escritura A disco El rendimiento De lectura A disco De los servidores Y cómo podemos Localizar Los cuellos De botella Recordad Que este Vídeo Va a ir asociado A un par De artículos Dos o tres Artículos Y a ver cuántos Cuántos hago Explicando Todo esto De una forma Mucho más Instructiva Que aquí Viéndolo solo En vídeo Por mi parte Nada más Creo que con Hyperf Ya hemos terminado Me meteré Con otras herramientas De análisis De troubleshooting Ya veré Cómo Cómo lo hago Y Lo más importante No os lo toméis Todo Al pie de la letra Analizad Descubrid Ved vuestras propias Métricas Y Os sorprenderéis De esas cosas Que nos dicen De que para Tener el mejor servidor Hay que tenerlo mejor En todo Y al final Tenemos unos cuellos De botella Enormes Que son los que Nos aprisionan Y no los vemos Sin más Un saludo Hasta otra Con otros Y en otras Caracal De la letra 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 Descubrid